No te enamores de mí, no te enamores de mí Porque yo soy de la calle y no quiero herir a nadie ni que me echen cuerpo a mí No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir, no quiero verte penar Soy callejero, soy callejero y quedarme no puedo Porque soy de la calle y mi tiempo es arelo Y aunque te quiera mi amor, y este amor por ti crece No le sé que me vaya pa' la calle y de allá no regrese Soy de la calle, no te puedo querer Escucha bien el consejo, no me quieras que soy callejero Soy de la calle, no te puedo querer Yo lo que puedo hacer es llegar bien tarde a cuidarte tu bebé Soy de la calle, no te puedo querer Calle, 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 chequete este detalle, ese albino se ve bien Soy de la calle, no te puedo querer La canta porque soy de la calle, porque soy callejero y a nadie le tengo miedo Soy de la calle, no te puedo querer Sabe que te estoy queriendo y te espero al amanecer Soy de la calle, no te puedo querer Yo llegaré hasta donde estés, oye quiero volver, volver, volver Soy de la calle, no te puedo querer Soy de la calle, no te puedo querer Tú quieres que te dé tu bebé Tu bebé yo te la haré Soy de la calle, no te puedo querer Ay mamá y nen, ay mamá y nen, ay mamá y nen Todos los chodos tomamos café Soy de la calle, no te puedo querer Yo no soy cholo ni blanco, mami te lo digo que soy sango Soy de la calle, no te puedo querer Pero que sango y sango, sango, hay como becerra Javier Soy de la calle, no te puedo querer Que quieres comer y beber y comer y comer y beber y beber y comer y comer Soy de la calle, no te puedo querer Tú sabes que te estoy queriendo y eso así no puede ser Yo soy de la calle, no te puedo querer Me dicen el cano va pony, esto se puso funny honey Tú sabes que yo estoy brutal, soy el que te lo va a mandar Por adelante y por detrás, suavecito Pero no suelte los gritos, bendito, viajito Tú sabes que te lo pido, es el tremero del salsa trap ¿Qué te pasa señora? Te pongo la cortisol en la zona Y te enamora, chola, 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 ja Como Dios te imponga Tú sabes que tengo lo que te gusta, lo que te asusta Chula, chula Que te gusta el movimiento, eso es cierto Si te lo hice más lo siento, me voy pa' casa Sácala No te puedo querer Sabes que te quiero entender Soy de la calle, no te puedo querer Jugando mamá, jugando A la pelota yo me encontré Soy de la calle, no te puedo querer Camina Lele, camina Lele Camina Lele, camina Lele, camina Lele Camina Lele, camina Lele En la calle, no te puedo querer Esta noche si hay mudanza Mulata me preparé con la vergonza En la calle, no te puedo querer Pa' el carajo suavecito Lo vio duro, durito Tú sabes que soy canito El que te supo al pescuecito El que te dé el traguito El que te dé el café El que te sienta el espíritu Pa' que lo sientas todito El Cholito Blanquito No te puedo querer Así mamita fue que empecé Porque soy de la calle No te puedo querer Porque soy de la calle Porque soy callejero, nene No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Tú sabes que soy El Cholongo El que doy y dispongo El que te quiere mucho El que bajó El de la lista de mosca El que te la toca Tú sabes de chacharacha El chacharero ¡Vamos pa' allá!